Vi el programa Es En Serio, la entrevistaron a usted, credibilidad total en todo lo que decía, pero cuando dijo usted, o le preguntaron, le preguntaron, ¿y esa noche Natalie tomó algo? Y usted dijo, ay, no me acuerdo, ahí perdió toda la credibilidad. No, no, me preguntaron por lo de la noche del antro de San Pedro. Bueno, le dijimos que yo comenté que habíamos sido un rato muy pequeño y para en realidad decir, habíamos tomado o se había tomado y se había puesto mal, no. A mí no me cuesta nada, pues si la perjudicada no sería yo. Entonces, la verdad, yo dije la verdad. Sí, pero cuando usted dijo, no me acuerdo, pues es imposible que diga, no me acuerdo. Pues es que no me acuerdo, señor Chabana. Porque a lo mejor trae unas copitas de más y no se acuerda. No, porque no tiene nada de malo que usted haya dicho. Yo, sí, se aventó o no se aventó una o dos copas. No, pero desgraciadamente yo llegué mucho después. Lady Mercadito tiene algo que decir. Bueno, si sí o no, no tiene nada que ver. Yo creo que cualquiera que salimos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues agarramos una copa. No estaba en mal estado porque no lo estaba. Eso es lo que yo quería escuchar. Pero si dice ella, si dice ella, no me acuerdo. No, es que a mí me esperaban que tú estabas en mal estado y yo no. Ah, no, yo en ningún momento estuve en mal estado. Ese pleito no era ni mío. O sea, ni siquiera yo estaba involucrada ahí, sino que yo estaba platicando con la persona, con la involucrada y llegan. Y entonces yo me quedé ahí en la bola, que fue lo que pasó. Pero yo en ningún momento la hice de bronca. Y fue lo que aclaré yo, que el problema no era nuestro. Y por estar ahí al lado y agarrando una chava, pues nos empalentaron. Pero usted había dicho que aquí no tenía compañeros. No, amigos. Amigas. Todos somos compañeros. Amigas. Y ella la defiende a usted como amiga. Yo también la puedo defender. Y usted la da una patada. Eso no tiene nada que ver. Yo puedo defender a cualquiera que estamos aquí. Todos somos compañeras. Usted dijo que no tenía amigas. Sí, dijo que no tenía a su amiga. Es que las amigas ya son contadas, Chavis. Entonces yo en mi persona puedo decir que ya uno no sabe quién es amiga. O sea, no la considera ella. Ah, no, sí, Rubí y Anel. Se dio vuelta con una tortilla. Ay, ya saben qué onda conmigo. Yo no voy a tener. No, pero señor Chavana, yo no podía asegurar algo de lo que en realidad yo no estaba. No recordaba. No, no estaba al 100% segura porque fue hace muchos años. Y que yo recuerde, no estaba Nathalie tomada. Yo no pierdo nada con decir la verdad. Sí, sí está bien. Ese día. Pero que día ella se va a tomar. Ese día. ¿Cuál es día después? No, no sé. ¿Tú día? Digo, si sí o no, es muy mi vida. Sí, yo la disfruto al máximo y como yo quiero y como a mí me gusta. ¿Cuánto le ha traído? ¿Cuánto le ha traído?